¡Hola mis amigos! Bienvenidos a Virancito. No olvides suscribirte a este canal. Como sabemos, el tri se enfrentará entre Brasil hoy 6 de marzo en la semifinal de la Copa de Oro por la edición femenil del torneo de la Coca-Cola. Como bien sabemos, la selección mexicana dirigida por el director técnico Pedro López continúan invictos en este certamen y tendrán que enfrentarse hoy ante la selección verde-amarela para llegar a la final. El tri se ha fortalecido y sabemos que son las favoritas para la ronda semifinal. Como pudimos notar, fueron las primeras en el grupo A, ya que en la fase de grupos empató con Argentina, venció a la selección república dominicana y derrotó con dos goles a cero a la selección femenil de Estados Unidos. Con este logro, pudo dar a conocer su gran fortaleza, ya que hacía más de 14 años que no le ganaba al equipo estadounidense. En este enfrentamiento, México-Brasil se dará a las 6 de la tarde hora mexicana. Recordemos que es un gran enfrentamiento para el tri, ya que en tres duelos anteriores han sido derrotadas frente a Brasil, ya que tiene un marcador invicto ante sus anteriores enfrentamientos. Pero como sabemos, en esta liga de la copa femenil, las aztecas son una de las favoritas a ganar la copa de oro. ¿Y tú? ¿Cuál es tu opinión acerca de este encuentro? ¿Cuál es tu score para este partido? Déjamelo saber en la cajita de comentarios, aquí en Viralcito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!